En este vídeo te contamos cuál es el significado de león, un nombre cuya popularidad se ha incrementado muchísimo en los últimos años. No dejamos de lado otras cuestiones relacionadas con león, como su origen, su personalidad o su santoral. Son datos muy interesantes que seguro que no conocías. Es más que evidente que el significado de león es león, el animal conocido como el rey de la selva. Bien es cierto que oculta otras acepciones que representan a dicho mamífero, de ahí que también quiera decir audaz, valiente o imperioso. El origen del nombre león es latino, pues deriva de leoleonis. Empezaron a utilizarlo mucho los primeros cristianos y se extendió muy rápidamente, de ahí que sean varios los papas que se llamaron así. Lo que más destaca del carácter de las personas que se llaman león es que son completamente leales. No es de extrañar que, debido a ello, les guste tener pequeños detalles tanto con sus familiares como con sus amigos. A destacar que son hombres con mucha personalidad y carisma. Ahora bien, león también puede esconder un lado más oscuro y mostrar un carácter autoritario e irreflexivo. Las profesiones a las que suele dedicarse león son las relacionadas con la justicia, jueces y abogados, por ejemplo. No obstante, también se le dan bien los negocios, banquero, empresario. Respecto a las relaciones amorosas, mima a sus parejas y quiere que se encuentren a gusto a su lado. Es por ello que se comporta de forma cariñosa con ellas. La onomástica de león se festeja los siguientes días. San León de Catania. 20 de febrero. San León de Basconia y San León Lucas. 1 de marzo. San León noveno. Papa. 19 de abril. San León de Sens. 22 de San León de Calabria. 5 de mayo. San León de Troyes. 25 de mayo. San León tercero. Papa. 12 de junio. San León segundo. Papa. 3 de julio. San León primero. Abad. 12 de julio. San León cuarto. Papa. 17 de julio. San León delicia. 18 de agosto. San León magno. Papa. 10 de noviembre. El diminutivo de León es Leo. El número de la suerte de León es Leo. El número de la suerte de León es Leo. El número de la suerte de León es Leo. El número de la suerte de León es Leo. El número de la suerte de León es Leo. El número de la suerte de León es Leo. El número de la suerte de León es Leo. El número de la suerte de León es Leo. El número de la suerte de León es Leo. El número de la suerte de León es Leo. El número de la suerte de León es Leo. El número de la suerte de León es Leo.